Bien, vamos a buscar un buen lugar para sentarnos o estar de pie, cualquier posición es buena, solamente hay que relajarse. Cuerpo centrado y erguido. Par hui suspendido. Retraemos el mentón. Cuí yin cerrado y arriba. El cóccix derecho hacia abajo. Extendido. Cerramos los ojos suavemente. Relajamos la cabeza. Relajamos el pecho y la espalda alta. Relajamos el abdomen y la espalda baja. Relajamos los hombros y brazos. Relajamos las caderas y las piernas. Relajamos la columna vertebral en el interior. Totalmente relajados, desde la cabeza hasta los pies, desde el interior al exterior. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos el cuerpo. Relajamos. Y la mente. Sentimos el campo de Chi rodeándonos. Sentimos que todos nos fusionamos en el interior del gran campo de chi, ahora todos somos uno, conectados en el interior del campo de chi, abrimos hacia el cielo azul en el universo. Muy lejos, sentimos el estado del universo, pacífico, muy puro, muy fino. Reunimos el chi y lo atraemos hacia el campo de chi y al interior del cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de chi muy puro, lleno de chi puro y información saludable. Todo el cuerpo se expande en el infinito espacio del universo. Nosotros estamos fusionados en el universo. Todo se transforma en chi, en el vacío del universo. La conciencia viene al interior, iluminando todo el interior del cuerpo. Todo el cuerpo está muy claro, muy fino, bello. Chi y sangre fluyen bien, muy bien. Cada parte, cada órgano y cada célula está lleno de chi y energía vital. Chi y sangre fluyen bien, muy bien. Chi y sangre fluyen bien, toda la vida está en un estado muy bueno. Muy saludable, muy bello. Estamos fusionados en el campo de chi, totalmente transformados en una bola de chi. El interior y el exterior. El interior y el exterior. Todo es chi, dentro y fuera. Todo es saludable, información saludable. Está junto, bastante diferente. Todos nos estamos sentados en el centro del universo. Mucho chi, puro chi, rodeados de chi. Solo el Chi y la conciencia en el universo. Sentimos nuestro campo de Chi. Cantamos desde el corazón y desde la mente. Cantamos desde el corazón y desde la mente. Cantamos desde el corazón. Cantamos desde el corazón. ¡Gracias! 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 Sentimos el campo de Chi. Todos nos fusionamos en un solo campo. Nuestro poderoso campo de Chi se expande en todo el mundo, alrededor de todos los países del mundo. Nuestro poderoso campo de Chi rodea a todo el mundo. Especialmente rodea Italia, España, Francia, Turquía, todos los países, todas las ciudades, todas las personas. Está cubierto por nuestro gran campo de Chi puro, original. En Europa, todos los países, todas las ciudades, todas las personas. Está siendo nutridos por nuestro campo de Chi. Se vuelve claro y brillante. Todo se transforma. Todo se recupera. Todo se vuelve saludable. Nuestro poderoso campo de Chi limpia y purifica todo transformando todos los virus en puros y normales, armonizados con todo. con todo, con todo, con todo. Ese Chi original puro, saludable va a través de Europa nutriendo y transformando, recuperando a todas las personas. Todos en el gran campo de Chi se transforman. Todos en el gran campo de Chi se transforman. Muy saludables. A un estado muy bueno. Su sistema inmune se hace fuerte. Ese sistema inmune fuerte transforma cualquier problema muy rápidamente. Cualquier problema se transforma en salud. Y aquí sí. Asioma. . Relativamente. El gran campo de Europa de Chi. Se vuelve más y más fuerte, más y más pacífico, más y más poderoso. nosotros amamos a Europa y enviamos nuestro mejor amor hacia Europa para todo el mundo, para todos. Nosotros amamos y apoyamos desde nuestro poderoso campo de Chi, haciendo todos y a todos saludables y alegres. Gracias. 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 Ahora expandimos nuestro poderoso campo de Chi a Norteamérica y Sudamérica, a todos los países, especialmente Estados Unidos, Canadá, México y a todos los países. Nuestro poderoso campo de Chi cubre a todos los países, todas las ciudades y a todos. Sudamérica, Norteamérica, están llenas de Chi, están llenos de Chi puro y mucha buena información. Todas las ciudades se recuperan, todos los espacios se recuperan, todas las personas se recuperan. Todas las personas y ciudades se nutren con el Chi puro. Todas las personas y ciudades se recuperan, todos los espacios se recuperan, todos los espacios se recuperan. Todos tienen una muy buena vida. Todos tienen una muy buena vida. Todo el mundo se recupera, todo el mundo saludable. Todo el mundo se recupera, todo el mundo se recupera, todo el mundo se recupera. Desde nuestro corazón enviamos nuestro amor a todas las ciudades y a todas las personas Nosotros te amamos, amamos a cada persona cubiertos totalmente y totalmente saludables hui juang ni dong hao 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 Expandimos nuestro campo de chi a África Nuestro campo de chi cubriendo cada país cada ciudad cada persona Y nos vemos en el próximo video Todas las ciudades y personas están rodeados de chi y de buena y saludable información Nuestro gran campo de chi se expande hacia África hacia todas partes cada ciudad cada casa cada persona El campo de chi de África se hace cada vez más y más fuerte más pacífico más saludable Está en un estado muy bueno y saludable y saludable y saludable y saludable Todas las personas están llenas de chi llenas de felicidad y alegría y alegría Sentimos que todo está muy saludable muy potente muy potente muy potente El campo de chi beneficia a todos cubriendo cubriendo a todo el mundo enviamos la mejor información a todos desde nuestro corazón iluminamos África todas las ciudades todas las personas nosotras nosotras te amamos todo se vuelve saludable muy bello a un estado muy bueno bien ahora expandimos nuestro campo de chi a Asia especialmente a China India Irak Israel Australia Nueva Zelanda Japón Rusia Rusia a todos los países también China China se vuelve más y más fuerte más pacífico más saludable sentimos que Asia está lleno de chi y energía está lleno de chi puro y lleno y lleno de información saludable el campo de chi se expande a todos los países a todas las ciudades a todos nutriéndolo todo hacia se vuelve muy saludable a un estado muy bueno todo el mundo está en el gran campo de chi el chi puro el chi original nutre haciendo que toda la vida se vuelva un estado muy bueno muy pacífico nuestro poderoso campo de chi ilumina y purifica cada ciudad cada pueblo cada familia cada persona cada vida es muy pura muy clara y brillante todo se vuelve normal a un estado muy bueno totalmente recuperados todo se vuelve todo se vuelve Todo el mundo está en el poderoso campo de chi. El campo de chi todo el tiempo te sostiene, te sana, te cubre. Todo el mundo está en el poderoso campo de chi. Son claras y brillantes, se vuelven muy bellas, llenas de energía y vitalidad. Enviamos la mejor información a cada ciudad, a cada país, a todos. Desde nuestro corazón enviamos nuestro amor a todas las ciudades, países, a todos. Nosotros los amamos y los apoyamos. H Estamos en camino. Hau! Yaelin dung— Hau! 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 Gracias. Sentimos el poderoso campo de Chi cubriendo todo el mundo, cubriendo a cada ciudad, a cada familia, a cada cuerpo. El campo de Chi del planeta se vuelve una totalidad, una completud, conectando con todos, todos conectando. Nosotros somos uno. Somos un todo. Somos una única gran familia. Somos una gran familia. Una gran familia armoniosa. Nos amamos. Nos apoyamos mutuamente. Enviamos Chi. Unos a otros y buena información. Nos enviamos unos a otros. Yo soy amor. Tú eres amor. Todo es amor. Yo te amo. Tú me amas. Yo te amo. Tú me amas. Nos amamos. Amamos a los otros. Juntos nos amamos. Amamos nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia. Amamos el planeta, nuestra familia. Amamos el planeta, el mundo. Amamos. 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 El amor recupera cualquier problema en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida cambia completamente en el campo de Chi. Nuestro cuerpo se vuelve completamente saludable y a un estado bueno. Nosotros somos bellos. Somos hermosos. Totalmente cielo azul. Universo. Todo dentro y fuera es cielo azul. Todo es Chi puro. Totalmente cielo azul. Todas lados. Todas por mi. Gracias. Bien. 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 Los brazos se abren. y así el frente y luego trayendo el chile también cubrimos el ombligo nutrimos nutrimos de chin el tan tien en mi men y 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 separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacio y relajamos todo el cuerpo bien muchas gracias vamos a continuar ahora por favor sentarse erguidos relajamos todo el cuerpo mira directamente al frente enfócate en un punto vacío en el horizonte y y y y y y y y mira el interior de la cabeza muy profundamente escucha el centro de la cabeza todo muy tranquilo vacío más no vacío todo se transforma en chi el cuello vacío más no vacío se transforma en chi el pecho y la espalda todo el interior vacío más no vacío cambia a chi la cintura y el abdomen el interior se vuelve vacío más no vacío se transforma en chi hui yin cerrado y hacia arriba brazos se transforman en chi vacíos más no vacíos piernas la mente se relaja relaja el campo de chi siente el campo de chi continuamente relajándose hacia el exterior desde el interior se armoniza con el universo con el campo de chi con el interior del cuerpo nosotros somos chi somos campo de chi somos universo disfruta ahora fortalecemos nuestro campo de chi y 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 nos nos oop nos 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 Amén. 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 Tranquilos, nos relajamos. Tranquilidad. Tranquilidad. Relajamos. Las manos sostienen una bola de chi. Sentimos la bola de chi frente al abdomen. Amén. 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 Sincronización Andrea Oroz Aum. 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 Amén. 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 Cone 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 Aum 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 Sostenemos la bola de chi Sostenemos la bola de chi Sostenemos la bola de chi Masajeamos el chi Y despacio elevamos el chi Por encima de la cabeza Aum 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 y despacio elevamos por encima de la cabeza abrimos para el hui hui yin hacia arriba y cerrado vertemos el chi y vertemos el chi y despacio elevamos el chi por encima de la cabeza abrimos para el hui cerramos hui yin vertemos el chi y relajamos 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 atraemos el chi a través de tu chi cubrimos cubrimos reunimos el chi y decimos tres veces y 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 Dicimos tres veces jaula, 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 jaula. Separamos las manos, abrimos los ojos despacio, jaula, 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 jaula. Gracias por ver el video.